Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Se registra otro caso de COVID en Masterchef Celebrity. Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien este miércoles 11 de agosto dio a conocer que se registró un nuevo caso de COVID dentro de la producción del programa Masterchef Celebrity. Esta vez se trata de la actriz y cantante Laura Flores, quien al parecer dio positivo tras realizarse una prueba rápida. Según información dada a conocer por fuentes cercanas a la actriz, Laura Flores no se contagió dentro del set donde se graba el programa de TV Azteca, pues al parecer la actriz había viajado a Miami para aprovechar la pausa en las grabaciones del reality, y tras su regreso al país, la actriz se enteró de su contagio. Hasta el momento no se han dado declaraciones por parte de la televisora o la propia actriz, sin embargo se sospecha que se pueden suspender las grabaciones una vez más debido a su contagio. Dicha fuente cercana a Laura Flores aseguró que la reacción de la actriz fue de incredulidad, por lo que sería trasladada a un hospital para realizarle las pruebas necesarias y confirmar al 100% el resultado. Por el momento se sabe que el programa se estrenará el próximo 20 de agosto, sin embargo aún no se sabe si iniciará en la fecha pactada, pues hasta el momento ya se han hecho varias pausas en su realización a causa de los contagios. Y es que hace unos días se reportó que el chef José Ramón, Rebeca de Alba y Paty Navidad, así como varios participantes más, habrían contraído COVID mientras participaban. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente vídeo.